Hoy en este día es el día de la Beata Eugenia Rivasco, esta mujer nace en Milán, un 4 de enero de 1845 fue catequista y colaboró con las hijas de la Inmaculada Santa Dorotea como asistente de niñas del barrio allá en Milán. En 1868 fundó la congregación religiosa de las hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María con la misión de hacer el bien especialmente a la juventud para que fueran ciudadanos honestos en medio de una sociedad y que se fueran santos al cielo. En el año de 1898 fundó la asociación de Santa Cita para los jóvenes que trabajaban en los servicios domésticos y consumida por una enfermedad muere en la casa madre de Génova. Fue beatificada el 27 de abril del 2003 tras un largo proceso de beatificación y luego el Papa Juan Pablo II firmó un decreto para la aprobación de la causa de los santos en un milagro realizado por la Beata Eugenia Rivasco.